Muchas gracias, doctor Morales. Invitamos ahora al académico de número, doctor Raúl León Barúa, a presentar el libro Calidad de la Atención Médica. Señores autoridades de nuestra academia, académicos, señoras y señores. Señor, ha sido muy grato poder contribuir a la aparición de este libro, como ya se ha mencionado, sobre calidad de la atención médica. Voy a hacer un resumen muy breve de su contenido, para que estén ustedes conscientes de todo esto. Algo que lo considero interesante es un comentario que lo voy a mencionar ahora. En el año 2007, el doctor Ricardo Subiría Carrillo, publicó un excelente libro sobre el tema Entre pacientes y médicos, a dónde va la medicina, y tuvo la amabilidad de invitarme para que escribiera su prólogo. Este tema siempre me ha interesado mucho, y ahora, además de recomendar el libro del doctor Subiría, vamos a aportar las ideas que las voy a exponer a continuación. Una idea también interesante que está mencionada en el libro, es sobre eficiencia de la atención médica. Alrededor del año 1975, cuando atendía pacientes en el Instituto de Medicina Tropical del Hospital Nacional Cayetano Heredia, invitado por mi gran amigo, el doctor Hugo Lumbreras Cruz, las autoridades del hospital trataron de mejorar lo que denominaban la eficiencia médica, que según ellos, consistía en aumentar significativamente el número de pacientes que atendíamos en cinco horas de consulta, de ocho de la mañana a una de la tarde. Felizmente, conversando con las autoridades, los pude convencer de que la eficiencia no implica ver pacientes en gran cantidad, sino prestar mucha atención a sus problemas y hacer todo lo posible para mejorarlos física y anímicamente. Esto está citado en el libro que nos interesa tanto. Voy a mencionar también los aportes de una serie de colegas y grandes amigos. El doctor Patricio Wagner presenta en forma brillante lo que ha sido y sigue siendo la figura del médico y de nuestra profesión. El doctor Fernando Ignacio Carbone Campo Verde hace una valiosa aproximación a la situación actual de la atención médica. Yo hice una contribución con ideas para mejorar la atención clínica y esas ideas fueron 1. Propuesta para mejorar la nomenclatura, la clasificación y el diagnóstico de las enfermedades, tomando en cuenta sus síntomas, síndromes, signos y factores determinantes. Les cuento que cuando hicimos esto, de repente me encontré con un libro interesantísimo, del gran clínico y médico español Gregorio Marañón. Gregorio Marañón se había concentrado en lo que es etiología y nosotros por casualidad y por estar pensando habíamos avanzado de etiología a patogenia, pero siempre mencionamos mucho lo interesante del libro de Gregorio Marañón. El segundo tema es y factores psicológicos en las enfermedades con la intención de unir a la clínica con la psiquiatría. Esto lo hemos venido haciendo desde el año 1964. Hemos, sobre todo cuando trabajábamos ya después en medicina tropical, estudiando bastantes factores psicológicos en las enfermedades. El gran amigo, el doctor Alberto Perales Cabrera, que está acá con nosotros, expresó interesantes comentarios sobre lo que es el hombre, un concepto de calidad y calidad de vida, principios bioéticos, cambios en la relación médico-paciente y cómo el consentimiento informado se constituye en una doctrina moral de la atención de salud. Todo eso lo pueden leer junto con los otros temas que voy a tocar a continuación en esta linda revista que ha salido, publicada por la Academia. Los doctores Melitón Arce Rodríguez y José Luis Calderón Villacaba, que también está acá, un gran amigo con el que hemos trabajado muchas veces en cosas bien interesantes, por ejemplo, mala absorción de lactosa, como recuerda Luis Calderón, aportaron un valioso panel que trató sobre los síntomas sanitarios en el mundo, las competencias médicas y lo que parecía necesitarse para que haya una mejor atención de salud y siendo deseable un sistema sanitario en el que se realice medicina real a costo real y efectuada por profesionales competentes centrada en la persona, en la evidencia y la práctica comprobada, comprometida con la calidad de la atención y con los derechos y seguridad de los pacientes, orientada a la salud y la comunidad y evaluada por sus resultados. Finalmente, el doctor Nesol Raúl Morales Soto expresó su agradecimiento a los que contribuimos a crear el documento sobre calidad de la atención médica, al personal de la Secretaría de la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Médico del Perú por proporcionarnos los ambientes y facilidades para el desarrollo de nuestros programas institucional, científico y cultural y a las autoridades del Ministerio de Salud por los fondos donados para imprimir el documento al cual nos hemos referido. El doctor Nelson Raúl Morales Soto tiene nuestro continuo agradecimiento por sus inoblidables contribuciones a las actividades científicas, culturales y sociales de nuestra Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor León Barúa.